¿Y la enfermedad qué es finalmente? Porque nunca termina de entender que la gripe... La enfermedad es un virus nuevo. ¿La gente se muere? Sí, pero se muere muy poco. Las primeras semanas, todo el mundo estaba asustado porque parecía que se moría mucha gente. Digamos una letalidad, el nombre técnico muy alta, ahora está apareciendo una letalidad muy baja, menos del 1%. La gripe común mata más que eso. ¿La gripe común mata gente? Mata bastante gente. Un dato, en la Argentina la gripe común mata a 2.000 personas por año. Regularmente. Mirá, vos no tenés idea. 2.000 personas por año. Sin ningún movimiento mediático. Y nadie se preocupa por la gripe común, ni anda con barbijo por la calle. Y anda con barbijo. ¿La Organización Mundial de la Salud sobreactuó la reacción? Yo diría sobreactuó y actuó medio pifiadamente. Primero sobreactuó, eso queda clarito. Digamos, hay tanto dinero en juego que uno no sabe si el primer, el comienzo, era susto correcto o susto manipulado. Digamos, como está Internet los últimos días... ¿Hay mucha visión conspirativa en Internet contra ese tema que circula por ahí? Yo pienso que algunas son falsas pero algunas son correctas. ¿Sí? ¿Cuáles? La que es falsa es que se escapó de un laboratorio que hacía guerra bacteriológica. ¿Se acuerda que eso se decía en el SIDA en un momento? Claro, pero no fue a ser. La que me hace pensar mal es que hay mucho dinero porque un fabricante presunto de vacuna acaba de cerrar un convenio con varios países, que no incluye ni Estados Unidos ni Japón, por una cuenta de 900 millones de dólares. Eso es plata. Entonces uno piensa, se hace una acción mediática y aparece la nueva vacuna porque se viene un nuevo y el famoso antiviral, patentado. Y esa vacuna no existía antes, la de la... Porque el virus es nuevo. El virus mutó, esto es lo que dice que mutó, que fue cambiando, digamos. En esas granjas los virus mutan fenomenalmente, lo que hace cuestionar toda la lógica de engordar animales en granjas, con feedlots, etcétera, etcétera, donde entra el alimento balanceado, donde entra la soja argentina. Ajá. ¿Está bueno? Ya que estamos con gripe porcina, por ahí es un dato interesante sumándole a lo que decía el doctor Escudero. Hay dos compañías de laboratorios que producen el Oseltamivir, así se llama, no la vacuna, sino el medicamento con el que se... ¿Es el Tamiflu o no? Exacto. Las dos presentaciones comerciales son el Tamiflu, que pertenece en este caso a Roche, y la otra presentación comercial que pertenece a GlaxoSmith & Klein. Bueno, las dos compañías farmacéuticas, estas muy importantes en todo el mundo, tenían a principios de este año preocupantes, digamos, pendientes negativas en sus acciones. Y esto sí también es cierto a partir de abril. Bueno, pero esto, a ver, te hago el contra-argumento, no porque no cree que no sea un negocio, probablemente lo sea, pero hubo una crisis mundial, o sea, está bien, todas las empresas andaban mal. Absolutamente. Lo que lograron es reposicionar un medicamento, que hasta este momento se utilizó. ¿Sabes cuándo apareció esto? Cuando en el 2005 emergió el virus de la gripe aviar, ¿te acordás? La gripe del pollo, famosa. Bueno, en aquel momento apareció la primera discusión sobre este tema, y luego quedó casi, te diría que, en vía muerta. Y reemerge a partir de la aparición de la gripe porcina, o la gripe A, como conviene llamarla ahora. Cuando vos nos propusiste hacer este programa sobre las 10 plagas, lo que a mí se me ocurrió es, ¿qué pasa? ¿La Argentina está más vulnerable que antes? Sí, por supuesto. Creo que no solo la Argentina, Jorge. Digamos, los países, algunos les llaman del tercer mundo, otros les llaman emergentes. Bueno, los países subdesarrollados tienen mayores problemas, porque, como vos mencionabas al principio del programa, en la presentación, hay un montón de factores que inciden para que esto sea así. Vos decías algo que nos afecta a todos, el cambio climático. Dicen los especialistas que, al menos, hay 5 enfermedades, de las cuales las vamos a mencionar hoy, aquí en este programa, que pueden reemerger en Argentina y en Latinoamérica, de la mano del cambio climático. Que estaban olvidadas, que estaban curadas. Exactamente. Algunas aparecieron, por ejemplo, al principio de los 90. Perdón, ¿esto es como si yo dijera, volvió la viruela? ¿O volvió la...? No, la viruela mató muchísimo, pero ahora, por suerte, está erradicada. ¿Y estas que están volviendo son enfermedades erradicadas? No, no son... Inclusive no son erradicables, porque no se puede eliminar el virus de la biosfera. Así que tenemos que convivir con ellas. ¿Qué es la biosfera? Del mundo, donde está la vida. Están acá y estamos condenados a vivir con ellos, lo que hay que hacer es controlarlas. Bueno, esas son las cosas que fallan en países como el nuestro. Lo que se denomina el control de vectores. Los vectores son los agentes que transmiten las enfermedades. Por ejemplo, en el caso del dengue, que ahora vamos a hablar del dengue... ¿El agua estancada es un vector? No, el vector es el mosquito. El mosquito, ok. El agua estancada es lo que...